Mírame Cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame Y de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame Y de vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que penumbra es un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar El amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no lo voy a escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Y ahora ya no tengo valor Y ahora ya no tengo valor Mira a mi sol Mira a mi sol Y de vez en cuando siento enloquecer Mira a mi sol Y de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré, que el amor es para siempre Que penumbra es un rayo de luz, que nos envuelva a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar, amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no lobo escapar de un juego sobre pólvora que pueda estallar Y así me tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina Hace una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Hace una vez una hazaña a vivir y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame 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 Te dicen cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura y lo quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré que el amor es para siempre Que penumbres un rayo de luz nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no lo voy a escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era si una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era si una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor ¡Suscríbete al amor! ¡Suscríbete al amor! En tus brazos soñaré En tus brazos El amor es para siempre Que penumbres un rayo de luz Que penumbres un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer Y no lo voy a escapar De un juego sobre pálvora que pueda estallar Y así me tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Pero hacía una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Y al lado puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame 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 Estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame Te de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame Te de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como estas Mírame Te de vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame Te de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame 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 Te de vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 Esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me nombres un rayo de luz Y nos envuelva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no lo voy a escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez, una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era así una vez, una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos envuelva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad ¡Suscríbete al canal! Ya nada puedo hacer y no lo voy a escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez, una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era así una vez, una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor, nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira a mis ojos Mira a mis ojos Mírame Te dicen cuando siento que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame Te dicen cuando pienso que ya estoy muy cansada De estar sola y de escucharme llorar Mírame Te dicen cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr Mírame Te dicen cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Te dicen cuando siento enloquecer Mírame Mírame Gracias por ver el video.